Pasando al informe del tiempo, Val Simpson nos acompaña. Y Val, ¿aún sigues vigilando un sistema dirigiendo o sea a Centroamérica? Así es, Jen, en estos momentos es un sistema de interés que estamos vigilando, pero quiero llevar el enfoque a lo que está sucediendo localmente, porque hemos tenido unos días preciosos y mirando a nuestra cámara en vivo al centro de nuestra ciudad, podemos ver que es una noche despejada, preciosísima, temperaturas en 72 grados en estos momentos. Y ese es el patrón que estuvimos viendo estos últimos días. Actualmente tenemos temperaturas en 74 en St. Petersburg, 72 en el aeropuerto de Tampa, 74 en Bartow, 71 en Sarasota. Y es posible que esto vaya a cambiar a medida que nos acercamos al fin de semana. En nuestro radar Max Defender 8 podemos ver que no hay nada de actividad, no hemos visto nada de lluvias, no hay posibilidad de precipitación, pero este fin de semana comienza la humedad y es muy posible que veamos algo de chubascos que se avecinen, no todos, pero algunas personas sí podrían llegar a ver algunos chubascos. A la medianoche van a bajar las temperaturas, miren esto ya a los 60, qué belleza. Amanece a las 7 y 25 de la mañana con 65 grados y por la tarde tendremos un día soleado y hermoso. Eso es todo por ahora, más adelante les cuento más de lo que...